Escúchame marinero Es callardo y altanero y más dulce que la miel Llevás un hombre extrañero grabado sobre mi piel Ariles y mazariles, qué caro me salió a mí El beso de la otra noche al que no me dejó dormir Los siete mares anduve, como todo navegante Como todo navegante, los siete mares anduve Los siete mares anduve, como todo navegante Como todo navegante, los siete mares anduve Solamente uno anduve, un terror escalofriante Y en tu mar, sin cielo y nube, agresivo y desafío Solamente uno anduve, un terror escalofriante Es un mar, sin cielo y nube, agresivo y desafiante Ariles y mazariles, qué le falta una pena No se le cuesta el timón, no se le rompe en la ley Malay el amor, malay el que me enseñó a querer Que estaba yo en mi sentido, si ahora me encuentro sin él Como el mar de Alemola, así traigo el pensamiento Y así traigo el pensamiento, como el mar de Alemola Como el mar de Alemola Y así traigo el pensamiento, y así traigo el pensamiento Como el mar de Alemola A mí viene mi tormento, con una pena muy sola Con una pena muy sola, con una pena muy sola Ariles y mazariles, así traigo el pensamiento Ariles y mazariles, así traigo el corazón Moradito como el lirio, y negrito como el carbón Ariles y mazariles, ahí traigo la ley Arles y mazariles, así traigo el pensamiento Ariles y mazariles, así traigo eliments Al위, así traigo el pensamiento, la ley Rufa, la ley Ariles y mazariles, así traigo a tu